Música Desde el área de gestión ambiental del SARSAL-SA hemos trabajado con el programa de producción y consumo sostenible en el ahorro eficiente de agua, recirculación de aguas y aguas residuales con nuevas tecnologías. La compañía está enfocada en ser amigable con el medio ambiente además de que es un punto importante en el ahorro y rentabilidad para nuestro negocio. Desde el área de gestión ambiental del SARSAL-SA hemos trabajado con el uso eficiente de agua y ¿qué hicimos en este punto? En el segundo, canalizamos a los alrededores de la planta tratando de captar estas aguas lluvias y utilizarlas en los exteriores y limpieza de vehículos. En el tema de recirculación de agua interna el agua de lo que es de esterilización la utilizamos para el proceso de pasteurización y lavados internos de la compañía. Además también estamos diseñando nuevas tecnologías en el tema de aguas residuales de la planta. Invitamos también a las demás compañías que se inscriban a estos programas de Cora Antioquia y del área metropolitana ya que es un apoyo para nuestros procesos y además de que estos programas son totalmente gratuitos generando rentabilidad y dejando huella en cada empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!